¿Cómo se liberó la universitaria? El mismo acuerdo que con todas las demás casas nos van a enviar una lista de los jóvenes aspirantes y rechazados para que se incorporen al curso de nivelación que ofreció el señor rector, matricularlos en el departamento de idiomas y a la par tener una serie de reuniones donde ellos van a ir dándole seguimiento a sus procesos tanto con el tribunal como con el ministerio. Es decir, de principio a fin durante estos más de 60 días se sostuvo y se mantuvo el respeto a la política de ingreso que se había generado en el consejo universitario. Pues sí, digamos que la firmeza del consejo universitario ha sido desde un principio respetar la política y así fue. Lo que nosotros pudimos, encargados fue del rector para llevar a cabo las negociaciones junto con control escolar y el departamento de patrimonio universitario, fue simplemente puntualizar el mecanismo de ingreso al curso. No se negociaron lugares y no se negociaron soluciones. En este caso, mañana se hace un recorrido, nos dice, con los jóvenes que estudiaron en paro, con los últimos que salieron, para cuantificar los daños por las diferentes escuelas y dependencias al interior de Ciudad Universitaria. Así es, necesitamos hacer un recorrido de día pues para poder percibir los daños. En este sentido, todas las oficinas alternas que ha tenido la Universidad de Michoacán o que ha tenido, que ha mantenido durante este tiempo de toma, ¿regresarían mañana a Ciudad Universitaria? No, yo creo que mañana siguen laburando allá, en tanto no se termina la evaluación, también hay que hacer limpieza general y seguimos laburando todos en normalidad aquí en Ciudad Universitaria. La pregunta del millón, ¿cómo se va a reponer este tiempo que se perdió durante la toma? Pues ya corresponde al Consejo Universitario, lo que se ha manejado en las diferentes reuniones, es que una vez que esté liberada, el Consejo Universitario revisará el calendario escolar aprobado, para ver qué modifica en afán de reponer algunos días y que no se pierda, como declaró en varias ocasiones el rector, que no se pierda el semestre. Hubo muchos pronunciamientos, tanto públicos como por redes sociales, tanto de los directores de las áreas de la salud, como por ejemplo la comunidad de físico-matemáticas, que expresan que esto debe sentar un precedente para que se reorganice la política de ingreso, concretamente con las casas de estudiantes. Pues ya le corresponderá al Consejo Universitario todas estas valoraciones, lo último que se acordó fue que la comisión de ingreso del Consejo Universitario tiene el compromiso de entregar un informe detallado de la evaluación que llevó a cabo de todo el proceso de ingreso y seguramente lo someterá al pleno para lo conducir. Para finalizar, doctor García, como responsable de la política interna, ¿fracasaron aquellos que pedían la renuncia del rector, quienes apostaban por que la comunidad universitaria se fragmentara más entre profesores y alumnos entre buenos y malos? Pues yo creo que en un proceso como el que vivimos todos perdemos. Es triste para la universidad haber pasado por esto, no hay ganadores ni perdedores, todos perdemos, pero también hay que reconocer la firmeza del Consejo Universitario, de mantener el diálogo, es decir, la fuerza del diálogo y no la fuerza pública para poder salir adelante. Todos perdemos. ¿Ahí en la voz? Que tenía la voz, tenía la batería ahí con... ¿Fail? ¿No? Sí, pero estaba bajo llave. No, me pongo a decir que hasta luego. Es la clase de mantener el trabajo. Es el Consejo Universitario de la Universidad de Michoacán, es un super ganador a sostener la política de ingresos, al mantener durante más de 65 días, 64 días, una toma, quizás la más larga que se recuerde en cuanto a movimientos por parte de su vida, se ha que recordar que en la década de los 80, fue una huelga de profesores, quizás la más larga, un movimiento más largo que tuvo la universidad. Sin duda es un día, quisiéramos que fuera de fiesta, ¿no? Muchos pensarán que hay que celebrarse porque hay daño todavía sin significar, pero fundamentalmente aquellos que le apostaron a que entrar a la fuerza pública en la universidad hubiese un cargador, a que hubiese un perigo, a que hubiese un muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.